Minutos antes de que den las tres Igual que ayer y antes de ayer Sigo mirando al techo una y otra vez Como si no tuviera nada más que hacer Yo nunca me sentí tan tonto A menos nunca como tú No quiero levantar sospechas sobre mí Espero que no tengas nada que decir Lo intento todo para ser mejor de lo que fui De lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Ni escombros de un amor Que pueda recoger No tengo nada que esconder Algunos ya no saben qué es amar Se portan bien cuando las tratan mal Se miran al espejo todo el tiempo Lo intento todo para ser mejor de lo que fui De lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Ni escombros de un amor Que pueda recoger No tengo nada que esconder Si fuera más de frente Un poco más valiente No bastaría No bastaría con dejarlo todo así Rebobinar las horas No es lo que más me importa Yo solo cuento con que estés Aquí lo intento todo para ser mejor de lo que fui De lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol No hay nada nuevo bajo el sol Ni escombros de un amor Que pueda recoger Lo intento todo para ser mejor de lo que fui De lo que fui hasta ayer No hay nada nuevo bajo el sol Ni escombros de un amor Que pueda recoger No tengo nada que esconder No tengo nada que esconder Grave